El clavadista yucateco Rommel Pacheco Marrufo entrenó este jueves en la foso del Kukulcán que lleva su nombre, con una mezcla de sentimientos de tristeza y enojo, tras ser marginado de los próximos Juegos Panamericanos que se celebrarán en Lima, Perú. Utilizando el arnés y con la ayuda de su entrenador, trabajó toda la mañana preparando un clavado de alta dificultad desde el trampolín de 3 metros, que espera incluir a su repertorio de cara al próximo campeonato mundial. Competencia que lo mantiene motivado a pesar del mal momento deportivo por el que pasa. Al solicitarle su opinión respecto a lo acontecido en estos días, se negó, argumentando que teme más reacciones negativas de la CONADE y la Federación Mexicana de Natación. Como sucedió luego de que su madre respondiera a los medios sobre este tema, contó que tal opinión le fue reclamada como un chantaje. Se dijo obligado a guardar silencio y continuó sus entrenamientos. Sin embargo, al cabo de unos minutos regresó para ofrecer de nuevo disculpas, solicitando comprensión, aceptando lo que desde lejos ya es notorio. En el equipo mexicano de clavados hay una seria división y él y Yair Ocampo ya no son tan gratos. El yucateco de 32 años teme que los siguientes selectivos se manejen con criterios poco claros como el del pasado contra el técnico rumbo al Panamericano. Insistió en que guardará silencio, temeroso de que la situación empeore, aclarando que el retiro aún no está en su mente, a pesar de que algunos personajes en Federación así se lo sugieren. Para Deportes Telesur, Rijel Campos. Gracias. 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 Gracias.